En Siete Días Radio, cero estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. La canción se llama Mi Droga. Le escribió Brian Ganosa, la canta Brian Ganosa, quien precisamente es nuestro invitado de hoy aquí en Cero Estrés. Brian, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Rodolfo, con mucho gusto, primero que todo, buenos días, buenos días, buenos días mi gente, encantado de estar por aquí desde buena mañanita, buenísimo y con mucho gusto. De nuevo te lo digo, un gustazo, Rodolfo, conocerte hoy por primera vez en persona, solamente en tele te veía. ¿Cómo se le ocurre esta canción? ¿Cuál es la historia de esta pieza? Mañan, fíjate que es una historia mía, es una vivencia. ¿Cómo así? Digamos, cuando me refiero a mi droga, no me refiero a algo negativo, sino mañan, bueno, vos sabes que en Estados Unidos y en muchos países, mañan, se le llaman a todas las, digamos, a cualquier pastillita, una acetaminofén, una paracetamol, mañan, drogas, ¿verdad? Vas a Estados Unidos y drugstore, vas a Colombia, droguerías. Entonces, mucha gente ha dicho, oh, como que algo un poco negativo y no, para nada, o sea, efectivamente, en toda la canción no digo mi droga en ningún momento, sino es como el sinónimo de lo que le íbamos a poner en un principio a la canción, que es adicto. Porque digo, tú me tienes adicto a tu cuerpo, o sea, básicamente es, yo le digo a una chica, ok, no importa, si quiere ir, hágamelo otra vez y se va, no me importa, pero hágamelo. O sea, eso es básicamente lo que yo le digo a la mujer y de ahí sale esa adicción, ¿verdad? Ok, no está promoviendo el consumo de droga, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. De hecho, en ninguna parte de la canción digo la palabra droga, sino fue como el sinónimo de la adicción que me dejó esa mujer, que yo lo puse como, ok, Es como mi droga, ¿no? Esas canciones, todas las que usted interpreta, Brian, ¿usted las escribió? Yo las escribo junto con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Digamos, yo tengo dos productores musicales en Las Vegas, que ellos son los que me ayudan a acomodar muchas veces todas mis ideas y a crear las canciones, ¿verdad? Porque yo no soy técnico musical, por decirlo así. Entonces, ellos, tengo un productor que es el que crea el beat también, otro que es los que me ayudan a acomodar. Acomodar las letras a veces, acomodar las rimas, pero todas son vivencias mías, claro que sí. Esto fue una vivencia, ¿no? Una de esas noches de que encuentras a una chica. ¿Cómo se les ocurre a usted las canciones? O sea, ¿cómo se inspiran para hacer la letra y la música? Sí, sí. Más, Rodolfo, bueno, por darte un ejemplo, en esta canción que se llama Mi Droga, es una vivencia mía, fue algo que yo viví. O sea, fue algo que yo en algún momento me pasó y entonces me quedé así como que muy marcado con esa canción. Y yo dije, ¿sabes qué? Quiero poner esto en una canción. Creo que a muchos hombres les ha pasado, o hasta muchas mujeres, ¿no? Que llegan y que por allá tienen una noche de pasión con alguien y pues quedaron con esa adicción, ¿verdad? Y que le dicen, ay, ojalá que vuelva, ojalá que vuelva a pasar y ojalá que te vuelva a encontrar. De hecho, yo lo digo, o sea, sé que fue, sé que fue una coincidencia, pero o sea, me dejaste, me dejaste, soy adicto, soy adicto. Brian, bueno, vamos a hablar sin guión y sin preocupación. La idea es precisamente conocer a la gente de la cual habla la gente, pero sobre todo, no, digamos, no en lo cotidiano, no en las entrevistas normales donde se habla específicamente de muchas canciones o de producciones, sino conocer a la persona. ¿De dónde es Brian Ganosa? ¿De dónde soy? Bueno, yo nací en Estados Unidos, yo nací en Miami en el año 87. Soy de papá... Un carajillo, es usted. Ah, 34. Un carajillo. Un carajillo todavía. Nací en el 87 en Miami, diciembre del 87, para ser más preciso. Mi papá español, mamá costarricense, cuando estaba bien, bien chiquitito, me trajeron para Costa Rica. Mi padre biológico murió, entonces, a raíz de eso, y tengo otro hermano que también es nacido allá en Estados Unidos, nos llevamos un año y un mes de diferencia. ¿Vos conociste a tu papá? No, en realidad no, no, no. Yo estaba súper chiquitito, tenía apenas un año, año y unos meses de nacido, entonces no lo conocí. A raíz de todo eso, digamos, mi mamá se quedó allá en Estados Unidos sola, por decirlo así. Ella era, en un principio se fue con papeles, después de que quedó embarazada de mí, pues ya no pudo salir más para, digamos, no pudo volver a salir para cuidar sus papeles y pues ella quedó en el, en el, ella quedó como indocumentada, ¿no? O sea, ella ya estaba en Estados Unidos que si salía ya no podía volver a entrar, entonces cuando ella ya vio que se quedó solita con sus dos hijos, ella fue una decisión difícil, ¿no? El decir, ok, ¿qué hago? Me voy para Costa Rica, ya no puedo volver a Estados Unidos o me quedo aquí pasándola difícil, ¿no? Porque la vida en Estados Unidos sin tener papeles es muy difícil, digamos, yo actualmente que tengo siete años viviendo en Estados Unidos, lo veo y la vida de los indocumentados es muy difícil, es completamente diferente a la vida de alguien que tenga papeles, ¿verdad? Entonces, en ese momento ella pues decidió, ¿sabes qué? Mejor yo, como tengo dos hijos americanos, si me llega a pasar algo, lo más probable es que me manden a mí para Costa Rica y que a mis hijos los dejen en Estados Unidos, en algún centro allá, que es muy probable porque antes se daba mucho eso. Ahora ya no porque hay más organizaciones de que trabajan para que no se paren a los papás de los hijos y todo, pero antes no. Entonces, a raíz de todo eso, mi mamá se vino con nosotros. ¿A qué se dedicaba ella ya? Ella se dedicaba a... Mi tío tenía un hotel en aquel tiempo, entonces ellas trabajaban en el hotel, me imagino que limpieza y diferentes cosas con respecto al hotel. Tenía un tío que estaba muy acomodado en aquel tiempo y tenía un hotelito ahí en... ¿Regresaron? O sea, ¿se vinieron para Costa Rica? Nos venimos para Costa Rica, sí, mi mamá. ¿Qué edad tenías vos cuando llegaste? Yo tenía, si no, como tres, mi hermano tenía como tres años. O sea, no recordás mucho de tus primeros años en Estados Unidos. Me imagino que tus recuerdos más frescos son aquí en Costa Rica. Exactamente, exactamente. Ah, sí, yo literalmente... Todos mis recuerdos son de acá. Una que otra vez, digamos, cuando recuerdo algún juguete o algo así, le digo, ay, madre, esto viene de allá. Y ella me dice, sí, papi, esto yo se lo compré allá. Porque nosotros, yo me acuerdo siempre, llegamos acá, llegamos acá sin nada y como a los dos meses llegaron unas cajas, que fueron todas las cosas que ella, que mi mamá mandó, ¿verdad? Entonces llegaban unas cajotas con un montón de juguetes y un montón de cosas. Pero nosotros estábamos bien, 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 bien pequeñitos. Yo creo que yo no tenía ni los cuatro años. ¿A dónde se fueron a vivir? Nosotros nos fuimos a vivir en ese tiempo... Nosotros somos de Moravia. Bueno, mi mamá creció en Moravia, San Blas de Moravia, para ser más exacto. Entonces nos fuimos para Moravia. Nos fuimos para la casa, una casa que estaba desocupada, que era como a la vuelta de la familia, porque toda la familia vive junta allá, ¿verdad? Tienen mi abuela y mis tías abuelas, todos viven como en una misma área. Y había una casa que estaba desocupada. Entonces ahí nosotros vivimos al principio. Ahí estuvimos como no sé cuántos meses, unos cuantos meses, poquitos. Después nos fuimos a vivir con mi tío, con un tío que nosotros tenemos muy cercano, que él estuvo siempre con nosotros apoyándonos y todo. Se llama Óscar. Saludo para tío ahí, por si está escuchando. Saludo para el hombre. Se llama Óscar Arias, pero no es el presidente. Entonces estuvimos viviendo con él también en Guadalupe. Ya vivíamos allá por el Novacentro, vivíamos por Novacentro. Ahí sí me acuerdo que ahí ya fuimos a maternal, no, a prekínder. Yo fui a prekínder en la escuela esta en Guadalupe. Estuve en primer grado. Ah, bueno, fui un prekínder de monjitas. ¿No, hombre? Sí, imagínate, de monjitas. ¿Imagínese usted? Sí, hace años, ma, wow. Siempre me acuerdo. Y tengo una anécdota muy fea, ma, que nos daban todos los días, fresco, de banano en agua, ma. Y, bro, eso era la tortura. Y no nos podemos levantar de la mesa hasta que nos tomáramos todo lo fresco de banano en agua, bro. Vieras qué feo, ma. Uy, no. Mi hermanillo y yo, porque estábamos juntos, ma, como mi hermano y yo tenemos tan poca diferencia de edad, ma, y crecimos juntos. Claro. De hecho, estuvimos hasta en la escuela, hasta en el colegio juntos en la misma clase, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo juntos en la clase, ma. Porque yo perdí un año, ma. Entonces, como yo era un putillo mal portado, mi mamá puso a mi hermano para que me controlara a mí. Y yo más bien lo descontrolé a él. Su mamá, ¿qué hacía cuando llegó? O sea, obviamente, vino nuevamente a Costa Rica y empezó de cero a trabajar o qué. Sí, ma, Rolfo, fíjate que mi mamá, ma, es una mujer espléndida, bro. Es una mujer súper trabajadora, ma, no se puede quedar quedita. Ella siempre es súper comerciante, ma, ha vendido, vende lo que sea, ma. Me acuerdo que en aquel tiempo vendía relojes, vendía relojes Casio, relojes Casio y perfumería fina. Eso es lo que, digamos, lo que comenzó a vender cuando nosotros comenzamos. Yo, de hecho, me acuerdo que nosotros, mi hermano y yo, andábamos siempre con ella cobrando, porque era como tipo polaqueo, ¿no? Porque eran relojes caros en aquel tiempo. Entonces, la gente difícilmente los compraban como en una sola, en un solo pago. Entonces, eran como a pagos y yo tengo muchos recuerdos de que nosotros íbamos con ella a cobrar. Y andábamos en un lugar y íbamos a otro lugar, íbamos a otro lugar. Sí, chamaquitos. Chamaquitos nosotros de seis, yo tal vez con unos siete años. O sea, tiene que haber sido difícil para su mamá ahí, trabajar y cuidar a los, a los. Claro, claro. Llevárselos a cobrar, imagínese. Claro, claro, claro. Sí, sí, la vida nuestra al principio fue, digamos, fue así. Mi mamá siempre le ha puesto el pecho a la vida, así completamente. Y en ese tiempo, mi mamá polaqueaba. O sea, no era polaqueo, sí, se puede llamar polaquear, porque vendía a pagos, tenía sus tarjetas. Y a veces nosotros andábamos con ella, a veces hasta un poquito de noche y todo, ma, pero siempre, siempre trabajábamos con ella. Nosotros preferíamos andar con ella que a veces que nos dejara solillos, ¿verdad? Después, hubo un tiempo donde mi tía nos cuidaba. Ah, bueno, vivimos un tiempo ahí. Después nos pasamos para los colegios, ahí por Plaza Lincoln, que es actualmente ahí al frente, que hay unas calles grandes. Claro, así es. Ahí vivimos, ahí me acuerdo que mi tía nos cuidaba. Yo tengo una tía menor, digamos, de los hermanos de ellos, es la menor, vive ahorita en Estados Unidos, ya hace años vive allá en Estados Unidos, en California, Orange County. Y ella nos cuidaba, ma. Me acuerdo que una vez se vino uno de esos terremotos de aquellos fuertes, ma. Y mi tía dejó todo tirado, nos agarró uno aquí, uno aquí, y vámonos para la calle, ma. Mira cómo le tiene pavor mi mamá y mi tía y, digamos, mi familia los temblores. Cuando los papás tienen mucho miedo a un temblor, eso se lo contagian a los hijos. Ma, mira, es que yo no. Yo los disfruto, yo los meneo y la cosa así, yo los meneo. Ma, te lo juro, Rodolfo, yo no le tengo miedo. O sea, yo de hecho los disfruto. O sea, suena un poco raro y todo, pero no me dan miedo. Como que me dan una, como un poco de adrenalina, ma. Yo es que me he dado cuenta que yo soy adicto a la adrenalina. De hecho, ya con el tiempo me he dado cuenta que yo a veces necesito sentir la adrenalina. La emoción. La emoción, ma. Eso me hace sentir vivo. Bueno, adrenalina tuvo que tener su mamá para criar a dos chamacos solas, ¿verdad? O sea, tuvo que ponerle, ¿verdad? Claro, claro. No, no, y es que ella siempre fue súper difícil. De hecho, ella cuando cuenta las historias, desde que estaba en Estados Unidos y llegaba a la migración a buscar a la gente, porque antes era igual que ahora. Antes llegaban y llegaban, digamos, ahí al hotel y todo el mundo, porque todo el mundo es ilegal en Estados Unidos, ma. Casi, o sea, todo el mundo, no, pero muchísima gente. De muchos trabajadores, llegas a un hotel, a una compañía y el 50% de los trabajadores son ilegales, ma. Y si no trabajan con los papeles chuecos o con papeles falsos y es peor todavía. ¿Y qué decía ella? Ma, a esconderse. A esconderse era eso. Venía de migración y todo el mundo escondido, ma, en sótanos y aquí, no sé qué. Ella se llamaba Sonia en aquel tiempo, ma, es que son historias que ella me ha contado. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Sonia? Ella se llamaba Sonia allá, ella se llama Sandra. Ajá. Pero, dime, para poder trabajar en Estados Unidos tienes que, a veces, conseguir unos papeles para poder trabajar. Falsos. Falsos no, sino que ahí son, sí, sí. Puede decir otro nombre, pero es un papel falso. Ajá, 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 pues sí, pues sí, ma. ¿Vos le empezaste a ayudar en algún momento, cuando ya creciste, a llevar la plata a la casa o no? A ella, ma, fíjate que mi primer trabajo fue en una panadería que teníamos a la par de la casa. En ese tiempo vivíamos ya en San Rafael de Moravia. Yo estaba en la escuela. De hecho, tuvimos problemas hasta casi, casi con el pani. Porque, ma, fíjate que yo me quería ganar platilla, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, a la par teníamos una panadería. Entonces, yo fui donde el señor y le dije, mira, Rafa, creo que se llama Rafa. ¿Cómo se llamaba? No, este no, no, Rafa no es. Yo le pregunté a él, mira, ¿será que tienes algún trabajito para mí, para ganarme algo ahí? Entonces, el señor quiso ayudarme y me dice, mira, Brian, lo que puedes ayudarme es lavando las latas del pan. ¿A qué edad? A los siete años, ma. ¿Siete años tenía usted? Ajá, ajá, siete años, ma. Y entonces, ma, no era tanto la trabajada ahí, sino era, ma, que tenía que lavar esas latas de pan, ma. Se les queda pegado el queso y toda la grasa. Y había que lavarla con unas alambrinas, ma. Ma, yo lavando latas todas las mañanas hasta las once de la mañana y luego me iba para la escuela. Y luego me devolvía y entonces era como tres días, como tres veces a la semana que yo lo hacía. Y, ma, llegó un punto en el que llamaron a mi mamá y le dijeron, mira, doña Sandra, ocupamos que vengas a la escuela porque tenemos un problema con Brian. Y mi mamá dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dime, ma, fíjate que estaban pensando que mi mamá me estaba obligando a trabajar porque yo andaba con todos los dedos despedazados de la alambrina. Entonces, yo les tuve que decir a ellos, no, 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 mi mamá, ella no me dice que, o sea, no me obliga ni nada. Yo lo hago, o sea, porque yo quiero y lamentablemente es un trabajo simple, es nada más lavar latas. Pero, oye, como lo hago con una alambrina y es imposible que no me hubiera perdido. O sea, mientras muchos carajillos jugaban, usted estaba breteando. Ma, es que yo quería plata, ya, yo quería platilla ahí encima, entonces yo, lo más factible que yo tuve, que yo vi en ese momento, fue preguntarle al vecino que tiene una panadería ahí. Y yo le dije, ma, yo quiero trabajar y ocupo ganarme algo de plata. Al final, Rodolfo, yo me comía lo que me ganaba, imagínate, ma, porque ya me comía, ya me compraba una Coca-Cola y me compraba unos bollos de pan ahí. O sea, la gastaba ahí mismo. La gastaba ahí mismo y lo que me quedaba era como un rojo a la semana, yo creo. Pero hace años era ahí, era el guito, ¿no? Yo me ganaba como 700 al día o algo así, ma, una hora así. Ese fue, ma, el primer trabajo hasta que lo dejé porque las manos, ma, era demasiado. Mi mamá me dijo, papi, no, no puedes seguir con eso porque ya era demasiado el... Y, ¿sabes? No valía la pena, pero el llama. Yo tenía que estar estudiando en ese momento, entonces se me quitó eso. Y le pedí trabajo a mi tío. Entonces, mi tío tenía un centro de fotocopiado en aquellos años en Desamparados. Bueno, comenzó en San Francisco, luego se puso uno en Desamparados. Ahí iba bastante bien. De hecho, tuvo varias, tuvo como tres centros de fotocopiado grandes. Entonces, yo comencé a trabajar con él, ma, y trabajaba todos los sábados. Todos los sábados yo llegaba a las 9 de la mañana. Bueno, llegaba como a las 8 de la mañana a la casa de él. En ese tiempo, él ya no vivía con nosotros. Él vivía con nosotros como un par de años. Y después, ya nosotros nos fuimos por nuestro lado, nos fuimos para Moravia. Siempre hemos estado en Moravia o en Coronado. Chiquillos más que todo en Moravia. Y luego comencé a trabajar con él hasta séptimo, hasta los 14 años. Como de los 8 a los 14 años. Trabajé con él todos los sábados. ¿Y ibas al colegio o dejaste el colegio? Ah, no, hombre, al colegio siempre. Siempre, siempre. ¿Vos terminaste el cole? Sí, ma, terminé el cole. Yo me gradué en el 2006. Yo me gradué en el 2006, ya con quinto año, en el liceo de Moravia. O sea, usted trabajaba y estudiaba. Exacto. ¿Siempre? Siempre, siempre. Y luego me hice ciclista también. Y me hice ciclista profesional, ma, casi. O sea, no era profesional profesional porque no era élite. Pero yo entrenaba con los élite. Corrí una vuelta en Colombia. Corrí tres vueltas a la juventud a Costa Rica. Una vuelta prejuvenil. Competía en mountain bike y me encantaba el ciclismo también. Bueno, Brian, yo le digo una cosa. Mucha gente, porque yo he visto que a usted le vuelan mucho en redes sociales, lo critican mucho. Y yo he visto que tal vez, algunos pensarán tal vez, como Brian Ganoz anda con esa ropa, debe ser un carajo que se levantaba desde Carajillo a las 11 de la mañana, mediodía, y no iba ni al cole, ni hacía nada. Por lo que usted me está diciendo es todo lo contrario. Trabajaba y estudiaba y sacó quinto y durante todo el tiempo que estuvo estudiando, trabajaba. Siempre, 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 porque, digamos, mi mamá nos daba todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Pero ya, digamos, si queríamos cosas ya como cambiar el celular, que en ese tiempo ya en el cole ya estaban saliendo los celulares, si queríamos cambiar el celular, si queríamos unas tenis muy caras, si queríamos ciertas cosillas, salir los fines de semana con la novia, salir con los compas el fin de semana. Ya para eso, a veces, sí, no nos daban, ¿verdad? Si nos compraban una moda full para fin de año, unas buenas tenis, mi mamá nos compraba siempre, ya se aseguró de siempre comprarnos para el cumpleaños también, pero nunca tuvimos extra. O sea, como decirte, tome, Brian, 20 mil, vaya, cómosanos en confites. No, no, así no fue nunca. Para eso trabajamos, mi hermano y yo siempre trabajamos en eso. Mi hermano también siempre estuvimos como en eso, los dos. ¿Desde pequeño le nació la idea de ser cartista o fue algo que el gusanillo se le metió, digamos, ya grande? Má, verás que yo, bueno, mi mamá tuvo problemas conmigo porque yo me metía en todo en la escuela, má, en todo, todos los actos, yo le llegaba nada más. No, pero eso no es tener problemas. Ah. Eso no es tener problemas. Yo le llegaba siempre a mi mamá y le decía, mami, mañana tengo que llegar vestido de vaquero, mami, mañana tengo que traer esto porque vamos a hacer un acto cívico. Entonces, en todos los actos cívicos yo siempre salía ahí figurando, mami, siempre bailando, fui, digamos, abanderado, estuve en la banda de la escuela. Mira, a los siete años, mami, me aprendí mi primer canción para cantarla frente a la clase, a los siete años, en primer grado. ¿Cuál canción, se acuerda? Sí, la de Salserín, de Sol a Sol. Sí, mami, siempre me acuerdo. Duré como una semana aprendiéndomela. O sea, a ustedes desde niño les gustaba el ser artista. El ser artista, siempre, 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 siempre me gustó. La primera canción, bueno, después de esa canción, Rodolfo, tuve un trauma, te soy honesto, mami, tuve un trauma porque no pude cantarla. O sea, yo me la aprendí a memoria, mami, toda completa. Y cuando me puse a cantarla, yo le pedí a la profesora, profesora, profesora. Y él me dijo, ¿qué pasó? Y me dice, es que me aprendí una canción y se la quiero cantar a la clase. Así, mami, hola, loquera mía. Y en eso, bro, yo llego, me levanto y todo, me pongo ahí frente a la clase. Mami, no podía decir nada. Me bloqueé, la letra no me salía. Pánico escénico. Mami, un pánico de una forma, mami, que desde ese punto, mami, me molestaron tanto y me hicieron un bullying, mami, que yo no sabía en qué cabeza meterme, mami. Yo no sabía qué hacer. Y desde ahí, mami, yo me olvidé del canto hasta ahora viejo. O sea, por el bullying que te hicieron, se te quitó la ilusión o las ganas de hacerlo. Se me quitó la ilusión, mami. O sea, me la borraron, bro. No parece. A veces uno, como niño, mami, uno es demasiado grosero y uno no piensa en las cosas. Pero yo, en lo personal, lo viví. O sea, yo soñaba y todos los días cantaba las canciones. En ese tiempo existía un programa que era Salserín con mucho swing. Ellos tenían una novela que pasaban, no sé si por televisión los fines de semana o una vez por semana. No me acuerdo cómo era el rol que tenían. Pero, bro, yo me metía en eso y yo me sentía ahí, yo cantando y toda la cuestión, mami. Y hasta ese punto, Rodolfo, de yo llegar y levantar la mano de la maestra y decirle, maestra, yo me aprendí una canción. Pero el bullying te desanimó, te traumó. El bullying me tumbó, me traumó muchos años, aunque bajadamente. Ahora bien, Brian, en la actualidad, vos haces videos y tenés un grupo importante de seguidores, pero también tenés un grupo importante de crítica. Esa crítica no te desanima. No. Ahora no. Ya ahora no. ¿Por qué ya no? Rodolfo, fíjate que yo después, bueno, yo tengo una larga historia porque yo cuando me fui de Costa Rica, yo me fui de Costa Rica en el 2014, yo me fui, dejé todo aquí, me fui en un momento que yo estaba aquí como quien dice pegado, que en todo lado salía, me daban trabajo en todo lado, me llevaban a eventos y cobraba muchísima plata. A veces cobraba tanto que yo decía, si me lo pagan, voy, si no, pues todo bien. Y me llamaban, Brian, que sí lo van a pagar. Y era un montón de plata. Yo estaba en un punto muy, muy, muy bueno. Y en ese punto de mi vida decidí irme para México. ¿Por qué? Porque yo soñaba en ser galán de telenovela, Rodolfo. Ese era mi otro sueño. Entonces, yo crecí viendo novelas. Mi mamá veía las novelas todos los días, mi abuela, mis tías. Yo vengo de una casa donde se consumen las telenovelas mexicanas al 100%. Entonces, yo crecí viendo a Fernando Colunga como el galante de telenovela, de que mi mamá y mis tías se morían por él. ¡Uy, Fernando Colunga! Y no sé qué, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego al punto y yo digo, bueno, Brian, tengo 26 años, 25 en ese toque. Ok, Brian, tengo 25 años. Iba para 26. ¿Qué hago con mi vida? Me quedo aquí, sigo haciendo, trabajando aquí, bailando. Ya bailé en todo lado, ya hice shows en todo Costa Rica, ya he ido tres o cuatro veces a cada lugar. ¿Qué hago? Es el momento de caminar, crecer más, buscar horizontes más grandes, Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, decidí irme para México, man. Y en México aprendí muchas cosas que me hicieron mentalmente muy fuerte. ¿Como qué? ¿Como qué? Como quien dice comer, comer caquita a cucharaditas, man. Comer caquita a cucharaditas, man. Porque la crítica es muy dura ahí. May, oh, may, vea, vea, may, digamos, Rodolfo, fue llegar, de, digamos, pasar de Costa Rica. Ay, sorry por la palabra, hasta me estás riendo ya. Vea, Rodolfo, fue pasar de tener aquí todo, may, de yo tener mi BMW parqueado afuera de mi casa, may, a estar allá, may, viendo cómo me transportaba en un departamento solo, sin nada, may, que compré una refrigeradora que me la llevaron mala y tuve tres meses sin refrigeradora, may, poniendo todo, enfriando todo en una hielera, may. Y yo decía, cámbienme en este hijo de madre, no me la cambiaban, may, de tres meses. O sea, may, fueron un montón de circunstancias, may. Llegué con todo mi material. Tenía cuatro o cinco portadas de revistas aquí, de las más prestigiosas, de todo, may. Y ellos llegaron así, ni vieron mi material, lo hicieron así, y lo tiraron así, may, ni me volvieron a ver. O sea, may, fueron muchos golpes bajos, no, en el sentido como golpes hacia mi ego. En ese momento que yo decía, may, ¿cómo me van a tratar así? Si yo soy una persona importante en Costa Rica, o sea, yo he hecho muchas cosas, he hecho esto, he hecho lo otro. Y, bro, ahí no me alzaron ni a ver, may. O sea, mi material, las revistas llegaron así, may, y ni las vieron. Las hicieron así, y así, pum, y las tiraron así al escritorio. ¿Eso te hizo más fuerte? Eso fue el principio de todo lo que vino, Rodolfo. En el sentido que tuve que luchar, may, con mi propio ego. Comenzar a luchar, may, de volver a encontrarme, may, conmigo mismo, en el sentido de... ¿Cómo estás, bro? Pura vida. May, de volver a... En México, may, fíjate que tienen un concepto muy extraño a la forma de educar a los actores. Yo allá estudié televisión, actuación en sí, digamos, estudié para telenovela y estudié teatro. Y un poco cine también. Entonces, lo que más me enfocaron fue telenovela, porque es lo que ellos preparan, ¿verdad? Entonces, llegué a Televisa, me hicieron hacer un... Bueno, no me quisieron recibir ese año. Llegué en diciembre y el casting ya lo habían cerrado. Me dijeron que hace dos semanas atrás, igual yo llegando con todo lo que llegué, may, no me quisieron ver, no me quisieron recibir ese año. Me dijeron, ok, Brian, si te quedas este año y vienes el próximo año, podemos verte. Ok, ok, bueno, no pasa nada. Bueno, Brian, ¿qué vas a hacer ahora? Seguirme preparando, may. Por dicha tenía yo unas cositas que vendí por aquí en Costa Rica. Y yo con eso, may, me mantenía, con eso yo me mantenía allá. Pero, may, México fue súper duro, Rodolfo, súper duro, may. Fue la palabra que dije ahorita, may, fue comer así a cucharaditas todo el tiempo. Pero entonces esos golpes son los que te hicieron más fuerte, por decirlo de alguna manera. Porque aquí yo veo que te critican con pureza. Ah, sí, pero es que esto no es nada para lo que yo he vivido ya, may. De verdad. Para lo que tengo que pasar, claro, may. Vea, bro, cuando llegas, lo que yo te estaba contando ahorita, México tiene un concepto muy extraño. Ellos dicen, may, que el actor tiene que formarse a base como de puros golpes emocionales, may. Entonces, bro, yo fui, digamos, esas clases durante dos años, may, fueron puros golpes emocionales. O sea, son golpes. Ellos tienen ese concepto. De hecho, te dicen, desde que llegan aquí, a la primera clase que yo llegué, dijeron, éramos 32. Se quedó el profesor, dice, tú, 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 tú. De aquí solo veo dos posibles actores. Todos los demás se están perdiendo su tiempo. Así, may, de primera entrada, llegando, fum. Y todo el mundo se quedó así, may, inmediatamente. Y de ahí para allá, may. Todas las compañeras llorando todos los días. Por allá, un profesor le decía tal cosa y llorando, todas las mujeres llorando, may. Es todos los días, es una presión emocional muy fuerte, may. La que nosotros, los actores, nos vemos expuestos todos los días, may. Todos los días, durante dos años, may. Era una presión así, fuertísima. Sin darme cuenta, ma, eso me hizo muy fuerte a mí. O sea, ya eso pude, pude, y no me di cuenta hasta que ya me vine para acá. O hasta que lancé mi video El Triángulo. Que todo el mundo comenzó a darme, a darme, a darme, a darme, a darme. Y era una locura. ¿Qué pasó por tu mente cuando empezaban a volarte por eso? Mi mamá. ¿Qué decía tu mamá? Fue lo primero que yo pensé. ¿Tu mamá qué decía? Porque, digamos, nosotros tenemos un negocito hace 25 años que es una soda en Moravia Centro. Se llama La Sabrosita. O sea, ahí, entonces, desde que yo estuve en el cole, yo salía del cole y pasaba por la sodita. Y toda la vida, mamá, con todos los compas y todo. O sea, hace 25 años, imagínate. Entonces, a como le llegan a decir muchas cosas positivas a mi mamá, a preguntarle por mí. ¿Qué? Doña Sandra, ¿cómo está Brian? ¿Cómo le está yendo? ¿A dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Está en México? Ahora, ah, no, ah, no. Mira, es que Brian está en Las Vegas ahora y le está yendo bien aquí y allá. Rodolfo, cuando yo lancé el triángulo, eso fue un 4 de julio. Nunca se me va a olvidar. A los 4 días, eso fue una bomba, así, rompió una bomba de una manera. Vea, Rodolfo, yo cada vez que me metía en el YouTube, madre, habían subido 50 mil por minuto, 100 mil. Ya luego de eso, madre, ya cuando el video estaba en 200 mil, cada vez que me metía estaban 250, 300 mil, 350 mil. Madre, era una locura, era una vara que iba subiendo de una manera. Bueno, al punto que hizo un millón de visualizaciones en seis días. Eso es un récord en Costa Rica. Actualmente, ningún artista nacional ha sacado una canción que haga eso. ¿Pero por qué te preocupaba tu mamá? Porque la gente me decía de todo. Porque es que, madre, acordate que yo cometí, bueno, en ese momento yo le dije unas cosas a todos los ticos, incluyéndome. Sí, producto del calor, me imagino. Producto del... Madre, Rodolfo, fue algo que yo ni pensé. Madre, fue algo que cuando yo vi que los mismos ticos estaban haciendo complot para destruir lo mío. Y yo recibí un correo de YouTube diciéndome, mira, hemos recibido demasiadas quejas del video, de que el video es pornográfico, o sea, sexoso o algo. Madre, cuando es súper artístico, yo cuidé todas las, yo cuidé todos los márgenes, yo cuidé todo, 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 para que eso no pasara nunca. Es más, en mi mente pasó que me lo pudieran... Eh... Que me lo pudieran, eh... Perdón. Censurar. Censurar o algo, madre, porque el video no estaba para censura. Era completamente artístico. Yo no me estoy tocando nada. Yo no estoy tocando a las mujeres feo. Te lo pusieron para mayores de 18, entonces. Exactamente, madre. Pero tu mamá te dijo, mira, Brian, está feo el asunto, te están atacando mucho, me están diciendo algo a mí, dijo ella. No, no, más bien fue al revés. Es que lo que pasó fue así, cuando YouTube me manda este correo electrónico, a mí me hirvió la sangre, Rodolfo, te lo juro. Me hirvió la sangre porque ya habían como 4 mil comentarios y los comentarios decía mucha gente, reportémoslo. No, no, reportemos el video para que lo bajen, madre. O sea, como mi misma gente, cuando ellos no han invertido un colón, cuando ellos no me han ayudado en nada, cuando ellos no han hecho nada para beneficiarme a mí, simplemente criticar y le digan a los demás, por favor, denuncien el video para que se lo quiten. O sea, madre, cuando la gente no sabe cuántos miles de dólares yo me gasté en ese video, cuando la gente no sabe todo el esfuerzo, el sudor de mi frente, todo lo que gasté en eso, en esa canción, en eso, madre, a ellos no les importó nada, simplemente denúncienlo para que se lo bajen, que rico, ja, ja, ja. Má, y en ese momento yo estaba tan, tan harta así, con la sangre tan hirviendo, Rodolfo, tan caliente, que yo simplemente agarré mi teléfono. Sí, yo hiciste su mensaje diciendo que había mucha envidia. Y les dije, madre, o sea, manda huevo, o sea, ¿cómo podemos ser así con nosotros mismos? O sea, somos esto, manda huevo. Y somos, porque yo lo dije, porque yo lo he vivido aquí toda mi vida, los ceruchapisos que hemos sido todos, o que a veces somos en muchas cosas, madre. Entonces, cuando yo me voy para México, yo me doy cuenta de la diferencia de lo que es tener un gremio, un gremio artístico cultural, y lo que es no tenerlo como lo que pasa en Costa Rica. Lamentablemente estamos trabajando, y yo estoy en pro de construir un gremio artístico en Costa Rica. Yo siempre, cada vez que puedo, lo hablo y lo digo. Vean, es que ustedes, si estuvieran afuera, y ustedes vieran la educación que le dan a sus hijos, y de la forma que sus hijos ven el arte en televisión, cuando ven una novela, cuando ven un programa de risa, cuando ven un comediante, lo que se les dice, madre. Vean, yo estaba en Televisa, Rodolfo, y estaba saliendo, madre. Y yo sin ser nadie en México, porque no me conocía nadie. Y había gente, niños afuera de Televisa, esperando a que pasara cualquiera que estaba saliendo de ahí para pedirle fotografías a autógrafos, madre. ¿Por qué? Porque admiran el arte, madre. Es una admiración tan bonita. Entonces, cuando vuelvo para Costa Rica, madre, y yo veo esto, que más bien nosotros mismos nos basuríamos todos, que nosotros mismos nos tratamos mal, nosotros mismos decimos, ah, es que esto es chico, es una cochinada. O sea, madre, ¿por qué? Si nosotros tenemos todo el potencial, madre, y podemos apoyarnos. ¿No pasó por tu mente, después de ver todos esos mensajes, decir, no, no, me largo ya, me olvido de todo, como hiciste cuando eras carajillo? Cuando eras carajillo, no. ¿No te pasó por la mente? Ya estaba mentalmente preparado, preparado para cosas más fuertes que esas, por lo que yo viví en México. Es que México fue lo que me cambió a mí en muchísimos aspectos. Pero en ningún momento te desanimaste. Lo que pensé fue lo que te dije ahorita, Rodolfo, mi mamá. O sea, en ese momento yo llamé a mi mamá y le dije, mami, esto se puso feo. O sea, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está todo? ¿Qué le dicen los clientes? ¿Qué le llegan a decir? ¿Le dicen algo? ¿Te han tratado mal? ¿Te han dicho algo feo? Porque, de manera, mi mamá es mi fan número uno, bro. Claro. Antes ella en el negocio, vos llegabas y cuando yo estaba en el otro programa, Combate, llegabas y habían todo lo que habían sacado mío en el periódico, todo atrás, todo, 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 todos los recortes. Ella tiene todo guardado, tiene todo organizado, ella tiene todo. Ella es mi fan número uno. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando le dio? Y ella me dijo, papi, aquí no ha pasado nada. Nadie me ha llegado a decir nada. Porque, madre, mis compas me decían, Brian, madre, la gente se quiere pelear conmigo. Y yo ya le dijo, madre, madre, ¿sabe qué? Llega a tal punto y nos damos. Amigos tuyos, defendiéndote, digamos. Sí. Después, madre, eso fue una limpia gigantesca para mí. Yo eliminé como al 50% de mis amigos de Facebook. ¿Verdad? Porque tenía como a cuatro buenos amigos que me mandaban todos los screenshots de un poco de amigos, que ellos decían llamar amigos míos, que lo que andaban eran burlándose y hablando mierda. No solo burlarse, porque está bien que hayan subido algo burlándose de mí. Ah, no sé qué. Pero eso se prestaba para que siguieran y hablaran más cosas mías feas, madre. Entonces, inmediatamente yo llegué y fun, 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 eliminado, eliminado, eliminado. Usted no sabe cuánto, Rodolfo. Tiempo después, madre, cuando ya volví aquí, varias chiquillas me dijeron, ay, Brian, ¿verdad qué raro? Bueno, ya no somos amigos en Facebook. Y le dije, ay, ¿quién sabe qué dijiste de mí? Pero, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad, les decía. Te voy a volver a agregar, pero si me vuelvo a dar cuenta, ya no te voy a dar ninguna más. Brian, ¿en la calle alguien te ha dicho algo? Nunca, nunca, Rodolfo. Es muy peculiar porque cualquier persona, después de todas las cosas que me dicen a mí en redes sociales, le daría miedo andar en la calle solo. A veces, ¿verdad? Que yo salgo al gimnasio, que hago esto, que voy al supermercado. O que ando con mis hijos, madre. A veces ando yo con la familia en la calle. Madre, increíblemente la gente me para, pero para pedirme fotografías. Nadie para criticarte como te criticas en redes. Nadie para criticarme. La gente, es lo que yo digo, la gente tiene mucho valor detrás de la computadora o al lado acá del teléfono, diciéndote un montón de estupideces y un montón de cosas que, madre, yo no se las diría a nadie, simplemente porque estás siguiendo tu sueño, Rodolfo. Es todo. O sea, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Ok, ¿qué es lo malo que yo estoy haciendo para ellos? Simplemente estoy siguiendo mi sueño, madre. Eso les molesta, simplemente. Simplemente porque sigo mi sueño, les molesta. Yo siempre les digo a ellos, vean, imagínense que fuera su hijo el que está siguiendo el sueño. Sea que tiene siete añitos, ocho añitos, dos añitos, treinta añitos, treinta y cuatro años, como los años que yo tengo. A ustedes les gustaría que haya todo el mundo les quiera destruir su sueño simplemente porque están siguiendo su sueño. O sea, gente, es algo ilógico, madre. Es algo ilógico, todos tenemos un sueño diferente, madre. Todos tenemos sueños, madre, desde chiquillos, madre. Yo estaba viendo un de estos, Eugenio Derbez, madre. Yo lo admiro muchísimo a él. ¿Qué dijo él? A mis 55 años voy a seguir mi sueño de hacer cine en Hollywood. Y dejó todo en México y se mudó para Los Ángeles a hacer cine. Madre, todos tenemos sueños, no importa nuestra edad, ¿por qué se molestan tanto? O sea, eso es, madre, respetemos los sueños de los demás. Es súper importante. Es más, y si podemos ayudarles en algo para que esa persona cumpla y esté más cerca de su sueño, ¿por qué no hacerlo, madre? Eso es lo que yo, nosotros decimos, sí, somos ticos pura vida. Pero, madre, si nos ponemos a ver bien, en realidad somos pura vida, Rodolfo. ¿Vos qué crees? Que no somos pura vida, madre. Lamentablemente, lamentablemente. O sea, podríamos ser mejores personas, madre. Y definitivamente, o sea, podemos ayudar al prójimo. Podemos hacer que el prójimo esté mejor, madre. Si podemos hacer algo para que el prójimo esté más cerquita, que siga trabajando en su sueño, madre. Echémosle la mano, ¿para qué destruirlo? Está muy cabrón eso, de verdad. Brian, vos tenés, me dijiste, 34. 34 años. 34 años. ¿Qué te imaginas hacer a los 50 años? A los 50 años. Más a los 50 años, yo espero estar haciendo lo que amo, que es arte. Yo me considero, bueno, yo he pasado por muchas facetas, comenzando desde modelo a los 18 años, que yo comencé siendo modelo a los 17 años, más bien. Luego me hice bailarín. Luego estudié televisión en México. Soy actor también. Ahorita, música. Y lo que yo sueño, madre, es ser un artista completo. Canto, baile, actúo. Y poder, madre, vivir de eso, que ya para mí no va a ser un trabajo, sino va a ser mi pasión. O sea, ya yo no voy a estar, para mí no va a ser una mortificada todos los días levantarme a trabajar, porque no va a ser trabajo para mí, Rodolfo. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, madre. Luchen por, de verdad, sus sueños. Ustedes quieren estar en lo que muchas veces hace todo el mundo, que no les gusta, madre, pero tienen que hacerlo toda su vida y trabajar por una pensión o trabajar por eso. Discúlpenme si caigo un poquitito pesado, pero es mi forma de ver la vida. O sea, yo me considero un artista, madre, y eso es de lo que yo quiero vivir toda mi vida. Y voy a llegar al punto ya cuando tenga 50 años o por ahí, donde para mí no va a ser un trabajo, sino va a ser mi pasión. Y que por tu pasión te paguen es otra cosa y no tiene precio. ¿Te imaginas aquí en Costa Rica o en otro lugar? Yo me imagino, yo siempre he dicho que yo no quiero dejar Costa Rica, pero para crecer a un nivel que yo quiero crecer, voy a tener que estar trabajando también en otros países, claro. Pero me encantaría siempre tener mi base, bueno, y eso es lo que yo pienso siempre, tener mi casa base en Costa Rica. Actualmente yo trabajaba en Las Vegas, en Nueva York y en Miami, pero mi casa base estaba en Las Vegas. Entonces, desde Las Vegas yo salía para Nueva York, volvía para Las Vegas, salía para Miami, hacía shows en Miami, volvía para Las Vegas. ¿Qué es mi casa? ¿Por qué? Porque es donde hago más dinero. Entonces, Las Vegas fue la ciudad que me extendió las manos, y me dio un fuerte abrazo y me dijo, aquí tienes todo lo que necesitas para una persona como tú, que eres artista. Madre, me valora muchísimo. Trabajo en un lugar donde me tratan como una estrella, desde que entro al club hasta que salgo, yo soy la estrella del club. Me dan un valor increíble y eso no tiene precio, ese respeto que yo me lo he ganado, claro, con tantos años. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Me encanta, bueno, yo tengo familia. Actualmente yo lucho por mi familia, es que la gente no sabe que yo tengo que trabajar todos los días, porque tengo que pagar una renta, porque tengo que pagar un montón de cosas, porque tengo que alimentar a mis hijos, porque tengo que comprarle cositas a ellos. ¿Dos? Tengo dos. Tengo Colette, que tiene tres añitos, y tengo a Bastian, que tiene tres meses casi. Y claro, y actualmente ellos son mis ojos, y ellos son mi motor. Yo les digo siempre, todo lo que yo hago es por ellos, y obviamente yo quiero que me vaya mejor en la vida, y que me vaya mejor en mi trabajo y todo, para poderles dar una mejor vida a ellos. Sí, muchas veces la crítica no toma en cuenta todo lo que hay detrás de la persona que está recibiendo la crítica. Sobre todo, digamos, el tema que vos mencionabas de tu mamá o de tus hijos. Es un tema interesante para reflexionar en redes sociales. Mi hijo sufrió una apendicitis con 15 días de nacido hace un mes, y yo tuve que dejar todo en Estados Unidos. Venirme para acá, agarrar el primer vuelo que hay en la mañana. Venirme para acá. La mamá, Joe Senar, le dio COVID. No pudo ver al bebé. Yo estuve con el bebé la primera semana. A las dos semanas de él siendo siete mesino, le dio un apendicitis que se le convirtió en una peritonitis, y lo trasladaron de emergencia para el hospital de niños. Ahí fue operado de emergencia. Tuvo una cirugía prácticamente en todo el estomaguito, porque es cero común que un niño de esa edad tenga una apendicitis. Eso nos pasa. Es cero común. Entonces, a raíz de todo eso, sufrió una operación, y estuvimos un mes en cuidados intensivos, todos los días pidiéndole a Dios, ay Dios, que hoy esté mejor, que avance, porque muchas veces ellos avanzan, pero a veces retroceden un poquito y vuelven a avanzar, y si retroceden, gracias a Dios, en el caso nuestro con Bastian, fue siempre mejorando, 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 y él tiene tres meses, y hace casi mes y medio que lo tenemos en la casita apenas. Qué dicha. Ha sido duro. Fue muy duro. Y ahorita, gracias a Dios, ha salido muy bien en todos los exámenes. Tiene muchísimos exámenes ahora, porque él sigue en revisión y todo, pero gracias a Dios ya comió en la casita. Ya comió en la casita. Brian, se nos acabó el tiempo. Sí, qué lástima. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Más bien, muchísimas gracias por aceptar y hablar, digamos, de aspectos personales que tal vez mucha gente no sabe y no se imagina. Que la gente no sabe, claro. De verdad, muchísimas gracias. No, hombre, con mucho gusto, con mucho gusto, Rodolfo. De verdad que admirador tuyo y de el programa, increíble, siete días. Muchas gracias, hombre. Bendición para todo el mundo, con todo el corazón. Ganó Sabí, el cabro más macabro, pura vida. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de Cero Estrés. Hasta entonces. En Siete Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.